En estos momentos estamos en plena conflictividad con la empresa porque nos deben dos meses de aporte al BPS más un mes que supuestamente está pago pero no aparece tampoco en los recibos nuestros que sería diciembre y va corriendo marzo que igual tienen ellos hasta el mes que viene para pagar marzo pero enero y febrero no nos tenemos aportado o sea figuran en el recibo de cada uno pero no está aportado eso implica que no tenemos derecho a nada a un banco de seguro, sociedad médica no tenemos aporte directamente es una falta grave ya porque no es que no hayan dicho o no hayan avisado algo o sea nos enteramos porque se lastimó un compañero que se fue a atender al banco de seguro y le dijeron que no tenía aporte y ayer un compañero más también fue a iniciar un trámite por la tenencia de una sobrina y le dijeron que desde diciembre que no existimos en el BPS Ustedes solo perciben el sueldo pero los aportes no se estarían realizando Ahí está, sí, sí, por ahora las quincenas las venimos cobrando vamos a ver el viernes si cobramos esta estamos en la duda también porque al no haber plata de los inversores para pagar los aportes del BPS no sabemos si vamos a cobrar el viernes, ojalá que sí pero existe la posibilidad de que no se cobre tampoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!